Pareciera que Latinoamérica no entra en ese nuevo amanecer, pareciera que estamos condenados, como diría el libertador Simón Bolívar, a vivir el populismo, a vivir la ineficiencia, a vivir los abusos, a vivir las incoherencias de un sector que gobierna la sociedad. Es decir, estamos viendo una América Latina y un mundo que evidentemente está pasando una crisis, la crisis económica es mundial, unos la ven más, otros la ven menos. Hay países que se preparan para estas crisis, que toman medidas para esta crisis y otros que no, y otros que no, como es el caso de Venezuela, que sigue en ese limbo. Es decir, por un lado una realidad y por el otro lado una aspiración que no ha sabido hacerse realidad. Así estamos en Venezuela. La noticia más importante o una de las noticias más importantes en Venezuela tiene que ver con la segunda Marquetalia, quien asegura, quien garantiza que el narco guerrillero Iván, conocido como Iván Márquez, está vivo. Y lo decíamos la semana pasada, que por ahí viene una película. Ya se está preparando toda una película y todo. Vamos a decir un drama igual las no apariciones del señor Nicolás Maduro también van a comportar otro drama en la extradición de una figura que tiene que ver con el cartel de los soles. Entonces también es importante que se analice porque se va a llegar a ya hasta creo que va a llegar a los Estados Unidos y pudiera soltar las verdades que en Venezuela. Todos conocemos y todos ven todos vemos una Venezuela donde hay un sector que todavía dice que Venezuela mejora, pero que cuando uno ve los hospitales, uno ve las escuelas, uno ve los muertos, la inseguridad, lo que hacen las lluvias, un estado sin planificación, sin organización. Evidentemente que en Venezuela los caballos están detrás de la carreta y no adelante. Sin embargo, hay quienes insisten. Ayer hablaba yo con una persona y me decía que los comerciantes empezaron muy entusiasmados en algunos municipios, pero en otros no. Es decir, pero ya no. Y hay alcaldes que se van a un restaurante a comer sushi, un famoso restaurante. Toda una caravana de vehículos, un alcalde opositor, cosa que le criticó al anterior que era chavista, pero eso lo estamos viendo en Venezuela. Y entonces cuando llegó a comer sushi en un famoso restaurante, yo lo voy a decir en la columna del próximo viernes. El único local que tenía electricidad era ese. Todos los demás estaban sin electricidad. Problemas de la gasolina, por ejemplo, en Maracaibo se ha resuelto parcialmente el tema de la gasolina. Pero me decía una persona, yo no sé porque no estoy allá, pero varias personas que consulté me decía que en Caracas, la capital, en muchas zonas, la gasolina era gratis y no había cola. Son las contradicciones que vemos, capitales que vemos invertir en Venezuela y sabemos de dónde viene y cómo viene. La nueva relación con Colombia, qué beneficios le va a aportar algún beneficio, pero no es tampoco lo que la gente cree. Aunque en Venezuela los precios siguen estando mucho más altos que en Colombia. Eso es así. En otra información que continúa el caso de Carlos Lanz, hay dudas. ¿Por qué tardaron tanto en aparecer? A veces pasa que en el caso de Carlos Lanz creo que dos años para llegar a un poder público y Carlos Lanz era un hombre ligado a los colectivos, a la guerrilla, a todas las cosas malas que pasaron, con las que llegaron algunos de estos personajes al poder. Y bueno, la gota que derramó el vaso es que quieren declarar día de fiesta nacional el nacimiento de Hugo. Porque es que para los chavistas, Hugo Chávez es el segundo Bolívar. Pero cuál nación liberó, cuál nación empoderó, cómo nos dejó a los venezolanos, dónde están los logros de Hugo Chávez. Hoy todos se han caído. Recuerdo el tema eléctrico, el negocio que hizo con los bolichicos y también murió. Entonces, Dios mío, por Dios. En razón de que Hugo Chávez fue un hombre con muchísimos errores, fallas, que nunca ha debido ser presidente, un charlatán. Carima, sí, un charlatán. Pero hasta allí, ¿cuál es el logro? ¿Cuál es la independencia que logró? ¿En qué nos potenció a los venezolanos? Eso sí, él se supo vender como figura pública. Sí, yo recuerdo que hace años, de años, yo estaba por Las Vegas y no conseguía una dirección. Y me bajé a preguntarle a un señor y el señor me preguntaba en inglés, por supuesto, ¿de dónde tú eres? Yo le decía de Venezuela. ¡Oh, Venezuela, Chávez! Eso sí logró, pero de allí. Es decir, que la Asamblea Nacional del 2020 ya de por sí es deslegitimada. Porque es que en Venezuela no tenemos un poder público legitimado. Ni la Asamblea Nacional del 2015 ya se hace una Asamblea Nacional de Internet, donde la mayoría o una gran parte no está en Venezuela, que no aprueba una sola ley, que no existe, salvo para hablar, para hacer conferencias, etc. Y lo segundo, la presidencia. Tenemos dos presidentes cuestionados. Guaidó, que no existe, puro deseo. Eso sí, sí existe a los fines de monómero de Cidbo. Y Maduro, que es el que gobierna, que es el que manda con todos los desastres que involucra eso. Dos TSJ. Es que a Venezuela le han caído las siete plagas, de verdad. Si no lo agarra el chingo, lo agarra el cindario. Están matando por los reales de Inglaterra a ver quién los maneja. Me asusta. No sé cuál de los dos es peor. Es decir, yo estoy claro que los chavistas han robado más porque han sido más gobiernos. Pero es que los que llegaron parece que llegan potenciados para hacerlo, para robar, para hacer desastres. Y eso lo estamos viendo en los hechos, no en otra cosa. ¿Qué va a pasar con monómeros? También es una duda que asista a los venezolanos. Bueno, con este preámbulo informativo, más otro que se me debió haber pasado, vamos a partir pantalla para ver las noticias el día de hoy. Bueno, en Argentina hay todo un alboroto por un ovni que supuestamente vieron. Bueno, le dan la noticia allí en caigaquiencaiga.net. Aquí estás. Oye, la remetida, esto no lo he dicho. La remetida que está haciendo la gente del régimen de Nicolás en contra de las ONG venezolanas ha repartido el palo parejo, abuso. O sea, yo no me explico qué está pasando, cómo se puede negociar con una persona así. Mucho más, ya les voy a agregar algo. Aquí está también la noticia de hoy, todo de caigaquiencaiga.net. Narco guerrillero alias Iván Márquez habría sobrevivido a la segunda marqueta. Ya dicen ellos, hay todo un video. Posteriormente lo vamos a ver, si nos da tiempo. Ah, bueno, lo de Cristina Kirchner en Uruguay. Uruguay, la muerte de la papa caliente que tiene Tarek William Saad. Terror en Miraflores, la figura del cartel de los soles extraditado a los Estados Unidos. Y yo pregunto, ¿y con esta gente se van a sentar a negociar? ¿Y con esta gente es la que piden dialogar? Pregunto yo, aquí, como los locos, como quien quiere y no quiere. Bueno, vamos con los titulares, los poquitos titulares que tenemos en la mañana de hoy. El 2001, su versión impresa, lanzan alertas sobre plaga de dentistas piratas. Los falsos profesionales del cuidado de los dientes generan daños como la pérdida de una pieza y afectaciones en los tejidos que la rodean. Recomiendan cerciorarse con el código emitido por el Ministerio de Salud. Cuadros con seis aciertos cobrarán 6.177 bolívares. Eso en dólares, no sé cuánto será. Gobierno activa 13.000 brigadas para la salud. El pan y circo de esta gente, ¿no? Seguimos acá con los titulares. El diario del régimen, últimas noticias. Comenzaron en todo el país reparaciones de los centros de salud. De los centros de salud. Este es un guiso. Este es un guiso. Fiscal general descarta móvil político en muerte de Carlos Lanz. Pero los militares del chavismo en Caracas como que no te la creen. Aquí está la alcaldesa de Caracas más, más perdida que el hijo del Inver. Estadio Hugo Chávez a la vista. Yo no sé esta manía de los chavistas, de los comunistas, de los castristas, de a todo querer ponerle el nombre de los que pusieron la cagada. O sea, no, no, no. No, de verdad no lo entiendo. Bueno, Panamá protesta. Les estoy diciendo que en Panamá el foro de Sao Paulo ya le puso el ojo a Panamá. Y por ahí viene. Bueno, lo de Sri Lanka también en las redes. Estuvo en la dimisión del presidente de Sri Lanka. Estuvo muy abundante en detalles. Cómo se llevó dinero, cómo se montó en el barco, cómo se metió la gente en el palacio, bebió, parrandió. Se llevaron 235 mil dólares de la de la vamos a decir del dormitorio principal y después incendiaron la sede. Bueno, pero lo bueno de lo que pasó en Sri Lanka, vean ustedes, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela. La parte positiva es la Fuerza Armada respaldó a la gente. Lo que pasa es que en Venezuela la Fuerza Armada se ha convertido en parte del problema, parte del problema. Y además son el partido de gobierno. El periódico de Maracay dice firman alianzas para garantizar gas doméstico. El caso de Carlos Lanz fue asesinado por la corrupción de su pareja. Bueno, eso es lo que dice el fiscal después de dos años de investigación. Miggy se siente afortunado. El venezolano está feliz de ser invitado a su juego de estrellas número 12. El llamado junto al Albert Pujols le da un significado especial para el maracallero porque está en su lista de ídolos. Bueno, no todo puede ser malas noticias. Por su parte, el Universal señala Sociedad Venezolana de Infectología recomienda aplicar cuarta dosis de refuerzo anticovid. Señala el diario El Universal como noticia principal. El diario El Portal tal cual digital punto com dice hace referencia a la nota de esto fue muy publicitado ayer domingo. Lo de la segunda Marquetalia diciendo que su líder está vivo. Ferromineros denuncian áreas inutilizadas por falta de mantenimiento y desinversión. Bandera Roja está denunciando la persecución contra sus dirigentes en Táchira. Zair Mundaray dice caso de Carlos Lanz está lejos de haberse resuelto. Y por cierto, hay un detalle hoy. La mayoría de los portales hoy, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, vamos a tratar de entrar a este portal. En algunos no se puede entrar. Casi todos los portales tienen este sistema de seguridad para ingresar. Y ahí se quedan. Muchos no parece que la prueba no avanza. No sé si esto será a raíz de la confesión del chavista Jesús Faría de que estaban bloqueados, de que estaban también siendo intervenidas las llamadas telefónicas. Y ahí se quedan. Hoy no pudimos entrar en reporte confidencial. Hay una explicación técnica para eso. Yo no la entiendo mucho. Monitoreamos. Segunda Marquetalia aseguró que alias Márquez sobrevivió al atentado. Ellos tienen allí, déjenme ver. Yo no sé si lo tengo aquí. Ellos tienen un video donde salen los pajaritos estos, los narco guerrilleros estos. Vean ustedes. Del diario El Tiempo de Bogotá. 9 de 22. Comunicado público. Nos dirigimos a todos los colombianos y a las comunidades nacionales para informar que el día 30 de junio de 1922, el comandante Iván Márquez, un hombre comprometido con la paz de Colombia, fue víctima de un atentado criminal, sirvido desde los cuarteles del ejército y los comandos de policía. Por fortuna, salió ilésimo. Solo sirvió pequeñas afectaciones. Está gozando de buena salud. Y desde su trinchera de combate, continuará la lucha de las ideas por una lucha. A mí me da una risa porque hablan de esta mansa paloma. Y si él está protegido en Venezuela, ¿cómo es que fue atacado? Él está, Venezuela es su cuartel general de toda la narco guerrilla. Le dan protección, los mantienen, los sostienen. Aquí hay algo que no está claro. Aclaro. Así como pasó con Iván Márquez dentro del territorio venezolano, lo de Santrich, lo del paisano. Es decir, hay varios muertos. Algo está pasando, como diría un refrán, algo huele mal en Dinamarca. Seguimos con la prensa, monitoreamos, ya lo leímos. El Nacional, el Nacional, también repite lo de Iván Márquez, pero tiene estas otras cosas. Imputaron a dos funcionarios acusados por la muerte de Juan Pantoja, dos funcionarios de la dirección de inteligencia. Vecinos de Cuarena denuncian que el agua por tubería llega marrón. Oye, no sean malagradecidos vecinos de Guarena. Les están dando café por tubería, café por tubería. Esto nada más ocurre en revolución. Café por las tuberías. Guaidó insiste en lograr un acuerdo que permite unas elecciones libres. Bueno, primero que entender a Guaidó es un poquito difícil. Y segundo, ¿cómo pides unas elecciones libres si tienes un CNE que has venido criticando, pero va a ser el mismo? Entonces, y segundo, un gobierno, un régimen ligado al narcotráfico. Eso no es lo que se viene criticando. Entonces, ahora vamos a aceptar ir a elecciones con ellos. No sé, no me no me queda claro. El Caraboveño dice brigadas comunitarias militares de educación no deben silenciar deficiencia del sector, pero es que son brigadas hechas no para resolver, sino para callar, para acallar la voz de un pueblo que reclama por sus instalaciones educativas. El periódico de Monagas tiene algunas cosas interesantes como unas lagunas. Así lucen las calles del sector costo arriba y fíjense otra información que aparece. Miren el pan y circo venezolano que no ha cambiado ni en el chavismo ni en la oposición. Hay alcaldes que nada más viven diciendo cuando ponen una lucecita y sale todo aquel gente en una lucecita, una pinturita. Más de ochocientas treinta y ocho mil atenciones CLAP en seis meses de gestión de Ernesto Luz. ¿Por qué tiene que haber CLAP? Si lo ideal es que la gente pueda comprar con su salario su comida. Eso es lo ideal. Un CLAP lleno de corrupción, lleno de baja calidad en muchos de sus productos, productos que muchas veces llegan vencidos. Por cierto, seguimos con la prensa. El Caribazo de Margarita trae algunas notas interesantes. Alcalde Cruz Lairé continúa instalación de luminarias en el municipio García. Pero bueno, eso no es lo que tiene que hacer un alcalde. ¿Por qué tiene que anunciar lo que tiene que hacer? No sé, no entiendo. Alcalde Morel David Rodríguez es el hijo del gobernador, el nieto, perdón, del gobernador. Inicia plan de asfaltado en Maneiro, que es la capital del municipio que él dirige. Limpian en su primera etapa 500 metros de cauce del río Caracas en Arismendi, el municipio Arismendi de Margarita. Margarita, el problema del agua grave, grave, a pesar de todo lo que llueve. Bueno, el diario Correo del Caroni tiene algunas cosas interesantes. Fede Cámara reitera la necesidad de flexibilizaciones jurídicas y bancarias que rescaten, que rescaten la economía formal. Dice acá Carlos Vallenilla, la pandemia sacó la personalidad auténtica de todos sin fachadas ni poses. También se tenía por aquí una nota interesante. Ferro Minero, siguen los Ferro Minero, denuncian desinversión en maquinarias y áreas de trabajo inutilizadas por falta de mantenimiento. Nos vamos con el diario La Nación del Táchira. En fútbol, Táchira sacó empate sin goles frente a Portuguesa. Miren lo que yo le decía. Precios en Venezuela son 50% más altos que en Colombia. Y la agencia Reuters dice, Cidgo está preparada para reanudar importaciones de petróleo de Venezuela. Si Estados Unidos no autoriza. Pero Cidgo lo dirige Guaidó. No Maduro. Que yo sepa, ¿no? Que yo sepa. Japoneses votan en comicios marcados por Maduro. Acnicidios. lamentable lo que pasó allí. Bueno, seguimos con las noticias. Versión final del, nos dice, mueren 10 disidentes de la FARE en San Vicente del Caguán, Colombia. Tendrá que ver esto con la muerte de, o con la, no sabemos si está muerto o vivo el guerrillero Iván Márquez. Digo yo, pregunto. ¿Quién me responde? Me limito a preguntar. Por su parte, el diario La Verdad señala como noticia principal, recomiendan cuarta dosis contra el COVID-19, repuntan casos de COVID-19 en Falcón, imputan a funcionarios de DGC por muerte de detective del 6 CPC. Y una buena noticia económica, afiliaciones en franquicias de Venezuela crecen 50%. Aquí está, miren esto. Más de 25 horas llevan sin electricidad en el sur de Bolívar, donde por cierto está el Guri. Cosa curiosa, ¿no? Bueno, muy bonito el acto del gobernador Rosales, celebrando los 45 años de la banda show Rafael Urdaneta, muy conocida en el Zulia. Crítica 24 se va con esto. Aplican plan territorial para mejorar el aseo urbano en el municipio de San Francisco del estado Zulia. Interesante. Con alcoholímetro en mano, Poli Sur retiene 11 vehículos la madrugada de este domingo. Y hay una nota también de primer informe de Castro Cando. Empresa ligada a Delcy Rodríguez, la vicepresidente, detuvo emisión de pasaportes en Venezuela. Así de un mes para acá se paralizó el sistema SAIME que estaba funcionando muy bien. Incluso mucha gente desde los Estados Unidos lo estaba emitiendo. ¿Por qué pasó eso? Desconocemos. El pitazo analiza lo que nosotros analizamos en nuestra columna el viernes. Super bigote. Pregunta. Nueva estrategia comunicacional de Maduro frente a la presidencia del 2024. Quizá lo hace Maduro para no aparecer él y bajar un poco los niveles de desaprobación que tiene altísimo. Tan alto como los de Guaidó, por cierto. Pescadores de Paraguay detectan una nueva fuga de gas en Golfete. Miren, que es una fuga de gas. Hidrocapital anuncia paralización durante dos días del sistema TUI 3. Bueno, eso es una mala noticia. Y el diario El Tiempo de Bogotá. Alberto Fernández, miren lo que dice. Si me siguen jodiendo, renuncio y todos a la... Bueno, eso está pasando en Argentina, las protestas. Por cierto, un presidente ligado al foro de Sao Paulo, izquierdista. Pero un pueblo mucho más claro de lo que debe hacer como pueblo. Y hay también un video, la bola de fuego que iluminó el cielo de Chile y Argentina. Les dije que había una gran consternación en Argentina por lo del supuesto meteorito. Perdón. Bueno, y aquí está. La gente sigue pidiendo. Todavía no se acerca un líder, un opositor, un dirigente, un diputado, un alcalde. En el caso de Frangerson Rivero. Ayer se reunieron los amigos para recoger fondos para su defensa. Miren a la gente reunida en el estadio de uno de los estadios de Cabimas. No peguen justicia. Nadie del sector político de oposición, nadie se ha acercado a hacerse solidario con esta familia. Y esa es la oposición que quiere que creamos en ella. Pregunto nada más. Bueno, el video del diario El Tiempo. Por cierto, me simpatía, ¿no? El sordo, sordo, no tiene nada de oído el actor Anthony Hopping bailando la pollera colorada. Escuchen un pedacito. Completamente sordo. Dos pies izquierdos tiene Anthony Hopping. Una, a mi juicio, históricamente uno de los mejores actores del mundo para mí. Bueno, aquí están los trabajos. Esto también causó, yo le voy a decir algo a la gente de PJ. Combatan el mensaje, no al mensajero. Entonces me escriben, me ofenden. Yo veo algunos comportamientos de gente de PJ y no tienen nada que envidiarle a los chavistas. La intolerancia, las ofensas, porque esto lo están diciendo un grupo de trabajadores. Si es verdad o es mentira, yo no lo sé. Ellos están pidiendo conversar con el alcalde, porque en las elecciones primarias, que no fueron realmente elecciones. El primero justicia lo que hizo fue una relegitimación de autoridades. Votaron ciento y pico de mil. Por cierto, un detalle, con lo que sacaron a nivel nacional, sería la cuarta. O sea, imagínense si con esa votación no le ganan a Rosales la candidatura interna. Solamente en el sur y a Rosales debe sacar cuatrocientos, quinientos mil votos. Ellos apenas sacaron treinta y ocho mil y en todo el país ciento y pico. Es para que vean ustedes cómo están nuestros partidos políticos. Pero estos trabajadores dicen que los denunciaron, los obligaron a participar. Algunos me dicen no, ahí no podían votar porque votaban solamente los militantes para ser bultos. Esto lo hacía también el chavista. Es para que vean que muchas veces criticaron a los chavistas y se han comportado igualito en cuanto al abuso. Yo no sé si esto será verdad. Yo no sé si esto será mentira. Vean lo que piden ellos. Nos encontramos frente a las instalaciones de Refimara con un grupo de empleados de la alcaldía de Maracaibo, llamado Sarcedines, que hoy nos manifiestan que fueron amenazados y humillados porque no quieren participar en las actividades que hoy realiza el Partido Político Primera Justicia. ¿Con quién estamos hablando? Carolina Castro. La señora de IMAO. Señora Carolina, explícanos. Hoy pasó una intimidad ahorita con nosotros, que llegamos a trabajar y no nos dejaron salir a trabajar porque eran obligados a salir a votar por Primero Justicia. En sección hay un grupo de personas que también fueron humillados porque nosotros no somos nadie para ellos, pues somos eventuales. En sección hoy hablamos por el sindicato, nos dieron la razón, los sindicatos especiales con nosotros, pero hubo un jefe de nosotros que nos dijo que era obligado a votar. Si no él tomaba carta sobre la misa, el lunes, a respecto de nosotros, porque nosotros habíamos que para ellos no somos nadie. Si no votábamos, si no votábamos, nos votan el lunes. Bueno, fíjense que ellos, como han hecho todos los alcaldes chavistas también, llegó un chavista, entonces los uniforma de rojo. Llegó uno de nuevo tiempo de azul. Este amarillo porque llegó uno de PJ. No hay cambio. Parece que no queremos entender el mensaje. No hay cambio. Bueno, es lo mismo. Solo cambian de colores. Bueno, aquí está el periodista haciendo referencia al caso del cangrejo venezolano. Por cierto, Gustavo Fernández lo felicitamos por la fiesta que le hizo a los medios. Él también como periodista. Y aquí está lo de Argentina. Más personas se congregan en la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada en repudio al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Vean ustedes allí la gente pidiendo. Y Macri contento, pues, haciendo fiesta. Lamentable la forma en que murió este magnicidio en Japón. Terrible. Nunca nos imaginamos que Japón sufriera esto. Bueno, y esto ha recorrido el mundo. La manera en que las hermanas misioneras de la caridad abandonan Nicaragua. El señor de Nicaragua haciendo desastre. Vean ustedes. Este es la frontera de Peñas Blancas. La frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Este es el momento en que las hermanas misioneras de la caridad están siendo prácticamente... Bueno, ya fueron expulsadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero, como sabemos, estas hermanas administraban un asilo de ancianos. También tenían una guardería. Lamentable, lamentable que esto esté pasando en el planeta. Bueno, noticias RCN reveló en exclusiva para el público la supuesta alianza criminal entre las guerrillas del ELN y el régimen de Nicolás Maduro. Véanlo en mi timeline de Twitter. Aquí, este es un video interesante, pero lo voy a dejar para otro día, no para hoy. Señores.